buenos días mis niñas hermosas este videito es hoy para mostrarles algo nuevo que compré me refiero a pinceles para 3d ya tuve la oportunidad de probarlos obviamente estoy adaptada a un tipo de pincel es espectacular el pincel que uso es de organic es un pincel que hasta ahora llevo años con él y fíjense está viejito pero está tan bueno él no ha perdido su punta miren qué belleza pero quise probar otra marca porque realmente organic no tiene el número más chiquito solamente el número 4 entonces es bien cómodo organic es maravilloso es mi bebé mi bebé preferido pero bueno voy a enseñarles otros bebés que compré estos son de la marca de christian nails todos son de la marca de christian nails sólo que algunos tienen distintas dimensiones como pueden ver este es bien pequeñito pero larguito todos los probé todos funcionan todos están espectaculares solamente que tengo que adaptarme a la forma de trabajar porque estoy adaptada a otro pincel este es el a3 que es parecido al al de organic un poquito lo voy a enseñar para que vean ya les digo estoy fascinada con todos solamente que me queda probarlos trabajar conmigo este también es de todos son de 3d es decir todos son para hacer relieve unos tienen más certas de cabello otros son 100% kolinsky son bien buenos niños y bueno este que fue mi preferido lo me es el mini miren qué tamañito de de pincel es espectacular chicas coge las perlitas pequeñas grandes como quieren cogerla y los trabajas perfecto 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 me encantó como les dije es de la marca de christian cristal neos este espejo todos tienen un nombre diferente mini 3d ellos tienen de toda aplicación de gel pero bueno yo quise empezar a probar con con los de 3d porque realmente me encantaron aparte que tiene mucho bling bling y yo soy amante del bling bling mis niñas lo saben ven este viene así con esta tapita este es el único que es de madera todos los demás son de metal chicas ya les digo me encantan prueben ustedes yo los amé ahora próximamente voy a probar con esta aplicación a ver qué tal y ya les dejaré saber bueno espero que mi vídeo les sirva de algo si les gusta regalenme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo tutorial